Sé que a muchos de ustedes les gustó el video donde les explicaba cómo usar la faja. Si aún no han visto ese video, lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Hoy les voy a estar hablando del uso de las tablas y los pom. Las tablas abdominales son el complemento perfecto para tu faja posquirúrgica, ya que están elaboradas para reducir molestias y hacerte la vida más fácil en el proceso de recuperación tras una cirugía. Beneficios. Ayuda a prevenir la retención de líquido. Y lo más importante, va a ayudar a que toda esa piel pegue mucho más al músculo tras tu cirugía. El pom es otro accesorio que se utiliza por debajo de la faja y te va a ayudar a que no te queden marquitas en la piel durante el proceso de recuperación y además también ayuda a reducir la cintura. Ahora les voy a mostrar cómo yo usé los míos. Lo primero. Cuando ya tienes ajustada la faja a la altura de los glúteos, vas a colocar la primera tabla en el área de la espalda. La parte cuadrada va hacia arriba y el pico hacia abajo. Vas a subir la faja, vas a colocar los brazos, te la vas a ajustar en el área de las caderas y la cintura y colocarás los fons, uno a cada lado. Te puedo asegurar que vas a lograr esa cinturita bien fina que siempre quisiste. El tercer paso, vas a colocar la segunda tabla en el área del abdomen. La parte cuadrada la colocas bien debajo para evitar la retención de líquido y lograr que toda esa piel del abdomen se pegue muy bien al músculo. Luego comenzarás a subir la faja y para evitar pasar mucho más trabajo, vas a ir cada vez que enganches una presillita halándola de cada lado para hacerte más fácil el poder de cerrar la faja. Si no puedes tú sola, siempre puedes buscar ayuda. ¿Viste que fácil? Déjanos tu comentario para saber qué otros tips necesitas conocer para tu recuperación tras una cirugía. 305-126-496-36 Apúrate y llama 305-126-496-36